Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La acusación de que Haken Savant engañó a Handercel. Obviamente iba detrás de una mujer llamada Belgin. Hombre de Playboy, que esperabas de todos modos. La famosa actriz Handercel está en la agenda con su historia de amor con su amante de la alta sociedad Haken Savant. La pareja de Handercel y Haken Savant, que recientemente fue a un concierto de Coldplay en Milán, Italia, se fue de aquí en Italia. La famosa pareja, que se divertía en las playas de Italia, comenzó a seguirse en Instagram. La relación entre Handercel y Haken Savant, cuya relación continúa a toda velocidad, se desarrolló como una bomba. La afirmación de que Haken Savant engañó a Handercel se convirtió en un evento. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. La famosa actriz Handercel, que recientemente alcanzó la cima de su carrera, también está en la agenda con su amor por Haken Savant. La pareja, que vivió junta durante seis meses, también habló sobre sus vacaciones en el extranjero. Sin embargo, un reclamo que llegó a la agenda de la revista lo puso todo patas arriba. La afirmación de que Haken Savant engañó a Handercel se convirtió en un evento. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. Handercel se conmemora con la familia Savant más famosa de su vida social. El amor de pareja ya ha traspasado fronteras. La pareja de Handercel y Haken Savant, que recientemente fue a un concierto de Coldplay en Milán, Italia, se mudó a Portofino desde allí. Fotografías de la famosa pareja en la playa, que también fueron reflejadas en la prensa italiana, fueron filtradas por la prensa. La famosa pareja tuvo momentos románticos en la playa. Desde el día en que Handercel y Haken Savant estuvieron juntos, con frecuencia pasan a primer plano con sus vacaciones en el extranjero. Viajando de un país a otro con un nombre de negocios conocido por su libertinaje, Handercel se hizo un nombre con sus marcos de vacaciones. Posando espalda con espalda con su bikini con estampado de leopardo y piel bronceada, la celebridad superó los límites. El movimiento esperado vino de Handercel y Haken Savant, cuyo amor aún continúa. La famosa pareja Handercel y Haken Savant, que han estado juntos durante seis meses, comenzaron a seguirse en Instagram. La última afirmación de bomba infundada cayó como una bomba en la agenda de los tabloides. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. Cuando Handercel no mostró su rostro, Haken Savant les dijo a sus amigos, haré de esta chica un gato para mí. Mientras estaba enamorado de Hand, mi amigo cercano me llamó y me envió un mensaje de texto. Mi amigo llamó desde el teléfono de su primo a pesar de que lo bloqueó. Haken continúa acercándose a mi amigo mientras Hand está en su vida. Después del incidente, los comentarios de los usuarios de las redes sociales llegaron a raudales. ¿Te gustaría llevarte a Hand y convertirla en una dama en tu casa? Necesitas psicoterapia. Presentación completa, hombre playboy, que esperabas de todos modos. Caer no llora, a este hombre no siempre le interesan las fotografías, siempre mira en diferentes direcciones. Aguanta la juventud de Adriana Lima. Volverá a engañar a Haken Savant, volverá a engañar. Mi Haken no lo hará, era una cuestión de curiosidad si Han Ercel respondería a estas acusaciones. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La acusación de que Haken Savant engañó a Hand Ercel. Obviamente iba detrás de una mujer llamada Belgin. Hombre de Playboy, que esperabas de todos modos. La famosa actriz Hand Ercel está en la agenda con su historia de amor con su amante de la alta sociedad Haken Savant. La pareja de Hand Ercel y Haken Savant, que recientemente fue a un concierto de Coldplay en Milán, Italia, se fue de aquí en Italia. La famosa pareja, que se divertía en las playas de Italia, comenzó a seguirse en Instagram. La relación entre Hand Ercel y Haken Savant, cuya relación continúa a toda velocidad, se desarrolló como una bomba. La afirmación de que Haken Savant engañó a Hand Ercel se convirtió en un evento. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. La famosa actriz Hand Ercel, que recientemente alcanzó la cima de su carrera, también está en la agenda con su amor por Haken Savant. La pareja, que vivió junta durante seis meses, también habló sobre sus vacaciones en el extranjero. Sin embargo, un reclamo que llegó a la agenda de la revista lo puso todo patas arriba. La afirmación de que Haken Savant engañó a Hand Ercel se convirtió en un evento. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. Hand Ercel se conmemora con la familia Savant más famosa de su vida social. El amor de pareja ya ha traspasado fronteras. La pareja de Hand Ercel y Haken Savant, que recientemente fue a un concierto de Coldplay en Milán, Italia, se mudó a Portofino desde allí. Fotografías de la famosa pareja en la playa, que también fueron reflejadas en la prensa italiana, fueron filtradas por la prensa. La famosa pareja tuvo momentos románticos en la playa. Desde el día en que Hand Ercel y Haken Savant estuvieron juntos, con frecuencia pasan a primer plano con sus vacaciones en el extranjero. Viajando de un país a otro con un nombre de negocios conocido por su libertinaje, Hand Ercel se hizo un nombre con sus marcos de vacaciones. Posando espalda con espalda con su bikini con estampado de leopardo y piel bronceada, la celebridad superó los límites. El movimiento esperado vino de Hand Ercel y Haken Savant, cuyo amor aún continúa. La famosa pareja Hand Ercel y Haken Savant, que han estado juntos durante seis meses, comenzaron a seguirse en Instagram. La última afirmación de bomba infundada cayó como una bomba en la agenda de los tabloides. Las declaraciones de la usuaria de la red social de nombre Belgin impactaron. Cuando Hand Ercel no mostró su rostro, Haken Savant les dijo a sus amigos, haré de esta chica un gato para mí. Mientras estaba enamorado de Hand, mi amigo cercano me llamó y me envió un mensaje de texto. Mi amigo llamó desde el teléfono de su primo a pesar de que lo bloqueó. Haken continúa acercándose a mi amigo mientras Hand está en su vida. Después del incidente, los comentarios de los usuarios de las redes sociales llegaron a raudales. ¿Te gustaría llevarte a Hand y convertirla en una dama en tu casa? Necesitas psicoterapia. Presentación completa, hombre playboy, que esperabas de todos modos. Caer no llora, a este hombre no siempre le interesan las fotografías, siempre mira en diferentes direcciones. Aguanta la juventud de Adriana Lima. Volverá a engañar a Haken Savant, volverá a engañar. Mi Haken no lo hará, era una cuestión de curiosidad si Hand Ercel respondería a estas acusaciones. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.